Gestionando su empresa Dentro del primer paso de las rondas de decisión tenemos como mínimo usted y su equipo van a desarrollar 6 tomas de decisiones para ver los resultados en base a Magnetimix, Equipo Comercial Investigación de Mercado Punto número 2 Producto, Marca y Proyecto Base Las marcas están basadas en un proyecto pueden modificar estos proyectos con el fin de mejorar las características de la marca que se dirige en un mercado público objetivo Producción el simulador, en este caso me permite un margen de error muy amigable si la demanda es más alta de la prevista va a poder producir un 20% más si la demanda es menos de lo previsto va a poder producir un 20% en ese rango se va a manejar el tema de la producción que ustedes y su equipo van a tener que analizar punto número 4 y 5 precio y publicidad de investigación publicitaria igual el precio van a tener que analizar y debatir a qué precio vender cuánto invertir en publicidad y en inversión publicitaria estas decisiones son muy importantes para la toma de decisiones y los resultados éxitos en esta etapa entonces vamos a seguir